Juegan blancas, haz tu jugada de blancas bro Está exactamente igual Eso lo ha cambiado Cuño que la ventana está ahí La ventana grande Abren la ventana Hay que ir ventana grande porque Si, si, ventana grande Tírame... Tírame abajo Ya a ver Es un blackbird Es un blackbird Ok ¿Tiene un master? Hay uno dentro de master ya creo Vale, pues tuyo Muerto Muerto Otro más, otro más en la puerta No ¿Ventana? Vale, ventana estaba muerto, ahora podemos ver Falta el de ventana grande, ¿no? Si, puede ser Si Vamos a ponerla aquí a salvo Le voy a tirar el C4, espera Está a la izquierda Está a la izquierda bro Vale No me sé los Adiós Vale Un tal chaval Easy 4K 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 5K 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 6K 5K 5K 6K 5K 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 6K 5K Escaleras, muerto, pesado ¿Dónde está? No tengo ni idea Pues no LOL, te va a poner al chute Está listo Está aquí Pensaba que era guantazo Bueno, ha sido guantazo Se lo ha visto ahí He hecho ahí un poco de ¡Epa! He hecho Espérate Venga ¡Explicao! ¡Bruh! ¿Egen? ¡Mama mío! ¡Mama mío! ¡Mama mío, hijo! Cinco veces que te has entrado por Yellowsters Y no te enteras ¡Ay, ay, 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 ay! ay 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 que casi me sale tu oh man oh what the fuck can you watch my what what the fuck ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy rotando para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Sifoss! Hace Spawn para elernarte, caballos El problema si hago Spawn es que me lo van a dar a mí ¡Pero que voy mareado! A lo mejor está a 140 Hz, ¿sabes? Bueno pues mira, oye Me refiero que dentro de lo que cabe, bueno, dentro de lo que cabe se la ha llevado, dentro de lo que cabe se la ha llevado, chaval. Jajajaja 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 Venga, alguien. No, si, si. Abren la puerta de taquillas. Más dos, tío, joder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buena. Jajaja, avísame si rompe. Vale. Uno más tizzy, avísame si rompen el cabido, ¿eh? Vale. ¡Hoy vas! ¡Le he metido el escopetazo, tú! ¡Ah! Perdón, tú. ¿Ola? No sé cómo cojan este dao. ¡Al suelo! ¡Está en torre! ¡Lash! Justamente en la puerta. Vale, vale. ¿Dónde me subí antes? ¡Soy malísimo! Hay uno en torre pequeño abajo. Bueno, a ver si... En la puerta de torre pequeña hay uno. ¿Te lo pillas? Pero dame el call, cabrón. Está continuamente. Confía muerta. Confía muerta, sí. Bueno, con eso es. Se está moviendo continuamente. Vale. 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 Muerto del Vigil. Hay que ganar más. No lo veía, tío. Está en niño esa rotación. ¿Muerto Bandit? No lo veía. No lo veía. ¿Muerto? No lo veía. ¡Muerto! ¡Incredible! ¡Qué bueno! No lo veía. No lo veía. No lo veía. No lo veía. Eso también va sin azúcar. Eso también, 0-0. Uno está en el lado de la zona ¿Puedo ir a la izquierda? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Uno está en el lado Un... Tracón, creo que... They're on yellow. They breached one panel on yellow. Yep, dead, dead. Last one's on the other side. Don't pick, don't pick. They are repelling, they are repelling. They are repelling a stealth type. Derek, get someone there. Yeah, Derek. Oh, one is Derek? Yeah, I got it. Yeah, Brent. Yeah. 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 Yeah, he's got control. Yeah. 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 Gracias por ver el video.